No reproche ninguno. Se trató de hacer lo mejor posible durante todo lo que fue la Copa. Lamentablemente en el último partido el equipo no jugó como lo vino siendo durante todo el torneo, pero bueno, creo que fue algo importante que logramos. La gente lo disfrutó mucho, creo que lo más destacable fue eso, la movida que generó el equipo y la fiesta de la gente. No hay mucho tiempo para lamentarse, hay que salir adelante rápido, hay que ganar sobre todo, hay que terminar ganando de estos 12 puntos que nos quedan, los dos del local y bueno, tratar de sumar un punto afuera también. Lógicamente no habíamos escapado de la realidad que estábamos en Superliga, no los queríamos descuidar y bueno, creo que el equipo también sumó puntos importantes acá, se hizo fuerte el local y eso le da tranquilidad y bueno, tenemos que seguir reafirmando lo que es la localía y bueno, tratar de generar puntos afuera que estamos en el debo. El tema de la final, el viaje, todo el semestre que fue un semestre de mucho trajín, disfrutar un poco con la familia y bueno, sí, creo que ahora esta semana nos abocamos directamente a planificar lo que va a ser Superliga. Creo que la cabeza sí, cuesta salir de lo que fuese esa derrota porque era la ilusión de todos nosotros, de toda una ciudad, pero nada, hay que cambiar el chip, como se dice a veces medio abruptamente acá, no hay tiempo para lamento y bueno, creo que hay que terminar de la mejor manera posible. ¿Tu futuro luego va a estar en Colón? Sí, yo tengo un contrato por ahora con Colón, por ahora sigo acá con tranquilidad. ¿Seis meses más? No, hasta mitad del 2021 tengo un contrato acá en Colón, así que queda bastante tiempo. Hablando del partido que se viene, Leo, históricamente Estudiantes se caracterizó por la pelota parada y tiene dos centrales que son bastante altos y van muy bien y además se encuentran en un momento que es todo positivo, ganaron el Clásico, bastantes victorias consecutivas porque en el arranque de este torneo quizás era uno de los que iba a luchar por la permanencia. ¿Enfrentarlo en este momento por ahí puede ser un poquito más complicado? Sí, tienen esa arma que es la pelota parada, tiene jugadores de mucha estatura que hace tiempo vienen jugando juntos, que los manejan muy bien, pero es un equipo que está cerca de la situación que estamos nosotros, son rivales casi directos para salir de la zona baja de la tabla y bueno, creo que va a ser primordial y esencial ganar el fin de semana. ¡Gracias!